Música Estamos en Piscimotos Progreso Una venta loca que tuvimos en el buen fin Pero ahorita ya estamos listos armados para que vengas a Santa Clara Así es ¿Tu nombre es bebé? Sergio Pes para servirle Sergio Pes es el gerente general, el encargado, el que limpia la tienda, todo hace serio acá Sergio, tenemos promoción para hoy Sí, claro O sea, no para hoy, de aquí hasta el principio de enero Hasta el principio de enero Que nos sigamos, vamos a ver qué promoción tenemos Vamos a mostrar las bicicletas, porque normalmente los chiquitines, los niños Lo que piden en estas fechas es bicicleta, ¿no es así? Así es Oye bien Promoción Estamos viendo este carrito Hércules Descríbeme cuál es su precio y cómo está la cosa Cuéntame Ok, es un motocarro Hércules Es de media tonelada de carga Media tonelada Media tonelada Este Platícalo, platícalo El motor 150 enfriado por aire Lo tenemos en promoción ahorita De 74 Hasta 53 mil pesos De contado De 74 mil A 53 53 53 Bueno, aprovechen ustedes amigos que nos están viendo allá en Isla Holbox Que ocupa mucho este tipo de vehículos 53 mil pesos, precio de contado Exacto Oye, y los triciclos para los amigos que son taxistas allá en Ticul Triciclos, tenemos el estándar y tenemos el reforzado que trae la llanta de moto Bueno pues ahí está, y hoy para los niños Bicicletas Vamos a ver las bicicletas Vamos a ver las bicicletas Bicicletas desde la rodada 12 Ahí está para el bebé, para el chiquito bebé Hasta la rodada 20 que son infantiles Ahí está Manejamos rodada 24, rodada 26, rodada 29 Si quieres aprovechar en esta navidad, reparar, cambiar la llanta de tu bicicleta, de tu motocicleta, de tu triciclo Aquí tenemos, o hacer la afinación Mira, aquí tenemos un amplio surtido en refacciones Vamos a checar Llantas de todo tipo y medida Acá están Y tenemos las refacciones que tú necesites en todas nuestras sucursales Dicimato Mira, tenemos aceitito, tenemos recámaras De tocho morocho Mira, así que aprovecha Repara tu moto, compra tu moto nueva O vente aquí a Banco Azteca, donde están las guapas chicas Solicita tu crédito ¿Qué tienes que traer para tu crédito? INE, comprobante de domicilio y cuatro referencias INE, comprobante de domicilio y cuatro referencias Es correcto Una de tu mamá, una de tu tía y otra de tu papá Pedir esta grabación aquí con el arbolito de navidad Y todos los que trabajamos aquí en bicimotos, aquí con el arbolito Mira que bonita Todos los que trabajan en bicimotos les deseamos feliz navidad propio año nuevo Y esa promoción la tenemos en todas nuestras sucursales En todas nuestras sucursales Ya sea en los pueblos donde estamos en Tenemos el Motul Motul Tequil Teco Oshcuscap Bacalar Santiago Tenemos ya en la ciudad Aviación Culum Cualquier bicimotos se aprovecha Hasta la vista baby Feliz Navidad propio año nuevo Y si los Reyes Magos quieren venir a hacer sus compras Aquí vamos a estar por aquí Ahí está baby No Super Esto es lo ideal para hacer los mandados Mira, 14,199 pesos ¿Cómo puedo comprar esto? Mi crédito, el Banco Azteca ¿Cómo está? Claro, lo puedo adquirir directamente con su crédito de Banco Azteca Únicamente le pedimos lo que son los requisitos indispensables Que es un recibo de luz, identificación oficial Mira, mira, mira Aprobado por Dios Está bonita, tiene fuerza Para que vayas a buscar la tortilla Para que vayas a buscar lo que tú quieras Mira, estamos en bicimotos Esa ha venido 86 Vamos, vamos a pasearla Claro, adelante Bicimotos, ha venido 86 Tenemos bicicletas Oye, ya vino por acá Santa Cruz a hacer algunos encargos Ya, ya estuvo Ahí contamos con bicicletas de todo Para toda la familia Ok, ya vino a Santa Cruz Esta chava sabe que vino a hacer su carta Mira, ven de acá a Bicimotos, avenida 86 Donde estamos surtidos Tenemos bicicletas para que Santa Cruz venga a surtirse Tenemos de todo tipo Refacciones, motocicletas Bueno, pues ¿Cuál es tu nombre, bebé? Roger Hola, Roger Roger, con mi marido de Rojami Bueno, primero tenemos Si estás echado a perder tus motos Echado a perder tu rim Ven y compra tu rim Reparaviso ¿Qué promoción tenemos ahorita? Ahorita tenemos el 10% en todas las bicicletas Tanto para niños como para adultos 10% en todas las bicicletas Tanto para niños como para adultos Estamos en la avenida 86 Con calle 163 Aquí está Bicimotos Vente, gallito aprobado Aquí te esperamos Felices fiestas Con la vista Sí, sí, sí Adivina dónde estoy Subcursal Dorada Capitimotos Mira nada más Ven acá, nene ¿Cómo te va, Chuli? Malena Oye, Malena ¿Cómo están? Ya vinieron los reyes magos Santa Claus ¿Ya vinieron? Ya están viniendo Ya están viniendo Bueno, chavos Si no, todavía no has comprado Ven a ver lo que le puedes encargar Santa Claus Sígueme Vamos a verlo Mira Santa Claus ya vino Ya checó Solo falta Ven acá, nene Solo falta Tu carta Y si no hay chavos De Santa Claus Pues aún puedes con los reyes magos Negociar Llegar un acuerdo ¿Vamos, te lo mostramos? Vamos a mostrárselo Claro que sí Mira Cuéntame Bicicleta que rodada tenemos 24 24 20 20 26 Más, sí que estamos surtidos acá Más, aquí hay para venta para el cielo Yo siempre surto Pues, sucursal dorada ¿Qué necesito para venir a comprar Si no tengo así efectivo? Tenemos banco azteca Acá, ¿qué necesitan los trámites? Ine y recibo de domicilio A ver, para que salgamos bellos Ine y recibo de domicilio Pues, ahí está Ya lo escucharon, amigos Oye, pero si yo quiero algo más Mira, la bicicleta para el bebé Besito Dicimotos dorada Donde siempre es más barato Donde siempre Vamos a brincar acá Bueno, pues también tenemos un amplio Su tío En motocicleta Mira nada más Si le quieres regalar a tu papá A tu novio A tu abuelito A tu hijo Para que vaya a la escuela O al que te dé la gana Una motocicleta Vienes acá Tramita tu crédito Y por eso tenemos a Banco Azteca Donde el crédito Te lo vamos a probar De inmediato Pues recuerda Dicimotos, plaza Torada Plaza dorada Venga Dicimotos, plaza Dicimotos, plaza Dicimotos, plaza Dicimotos, plaza Venga Dicimotos